Gracias por ver el video. Quisiera presentar primeramente a Andrés Silva, arquitecto titulado La Finisterra, en la Universidad de Finisterra, en el año 1996. Hizo estudios, ha hecho estudios o grado en la Universidad del BioBio, Magister, en el año 2007. Y ejerce la docencia desde el momento en que se tituló en la Facultad de Arquitectura y Diseño de La Finisterra. Y actualmente es director institucional de vinculación con el medio de la misma universidad. No quiero extenderme demasiado en el currículum, que tiene muchas realidades, y sí quisiera presentar una obra que es un libro que se llama La observación en la enseñanza de la arquitectura, que es lo que nos convoca en este minuto. Y si me permite, leo una parte, un fragmento, que creo que podríamos partir con él. Y dice, la observación se presenta aquí como una condición natural del ser humano, que a partir del sentir de la vista, ha constituido el origen del conocimiento directo de las cosas, y ha permitido construir una cierta imagen de la realidad. Esta capacidad que se inicia en la admiración y lo desconocido, se ha transformado en la habilidad de construir miradas para analizar e interrogar la realidad. Y nos ha conducido en la búsqueda de respuestas para un modo de vivir, construyendo el mundo como lo conocemos. Andrés. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes. Primero, agradezco la invitación, tanto por la invitación como la convocatoria a hablar de estos temas que a veces quedan un poco resagados respecto de otros, y son tremendamente interesantes. Me gustaría partir diciendo una cosa que tiene que ver con esta convocatoria. La importancia de las cosas es directamente proporcional a su conocimiento. Yo creo que eso explica el por qué, en alguna medida, podemos encontrarnos con gente o con personas que no son muy amigas de estas prácticas y otras que sí. Por lo tanto, instancias como esta ayudan a empujar ese conocimiento, que es, como digo, proporcionalmente conocer la importancia de esto, incentiva, digamos, este trabajo. Lo que quiero decir está en torno al libro, y por eso quiero decir primero un contexto, poner un poco en contexto el libro, para que se entienda también la perspectiva desde donde está tratado, y algunas reflexiones que, más que cerrar tema y profundizar, es dejar abierto, digamos, a la reflexión y a seguir avanzando. Bueno, lo primero es que este libro es la proyección de una tesis de Magister en el contexto de la enseñanza de la arquitectura, que dentro de un Magister que termina llamándose didáctica proyectual, porque se enfoca, digamos, principalmente en eso, pero originalmente el tema era la enseñanza de la arquitectura, el estudio de este Magister culmina en una tesis, en un estudio que tomó bastante tiempo, y después de esa tesis, llevándola a la práctica, haciendo algunas experiencias, finalmente después de varios años termina en un libro que sintetiza algunas cosas, deja algunas cosas de la tesis de la obra. Este Magister nace en el contexto de unos seminarios acerca de la enseñanza de la arquitectura, que se inician en la Universidad del Bío Bío, con el profesor Jean-François Mavardi, de la Católica de Lovaina. Él fue presidente en el 91 al 94 de la Asociación de Enseñanza de la Arquitectura en Europa. Ahí ya aparece una primera cosa que me llama la atención, que en Europa, acá tenemos colegio arquitecto, asociaciones de oficinas, pero ellos también le dan un espacio a la enseñanza de la arquitectura. También hay una agrupación, Asociación de Enseñanza de la Arquitectura, que busca preocuparse qué significa la enseñanza de la arquitectura. Bueno, él, además coincide en la época de las declaraciones, cuando empieza la declaración de Bologna, el Plan Tuning y todo eso, en ese mismo contexto empieza a aflorar un interés por reflexionar acerca de la enseñanza de la arquitectura. Bueno, estos programas que empieza a desarrollar en Chile, convoca al principio a muchos profesores a lo largo de Chile, y por lo tanto en el inicio hubo mucha discusión acerca de lo que hacíamos, cómo pensábamos la enseñanza de la arquitectura, y más tarde se transforma en el magíster. El tema de los planteamientos primeros eran algunas premisas que él daba, y que en cierta medida, a algunos les puede parecer como obvio, pero en ese momento no dejaba de ser una especie de empujón, digamos. Él planteaba, decía, en el ámbito de la arquitectura, no solo es profesional el que ejerce la profesión, también enseñar arquitectura se requiere profesional, hacerlo de manera profesional. Bueno, él mezclaba algunas palabras por su franco español, entonces él decía, uno es profesional de la enseñanza de la arquitectura, y el llamado era justamente a trabajar en eso. Pero el tema de la enseñanza de la arquitectura no estaba planteado desde un dogma, es decir, cómo se enseña, qué es lo que hay que enseñar. La invitación era a reflexionar cada uno de los que estábamos convocados ahí, acerca de nuestro hacer. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué estamos en esto? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Entonces, había profesores de distintos ramos, de distintas asignaturas, de taller, de historia, de dibujo técnico, y la pregunta que le hacía a cada uno es, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, ¿qué estudias, qué estás estudiando? ¿Cuáles son tus preocupaciones en el contexto de la enseñanza de la arquitectura? Algunos podrán discutirlo, puede ser un tema discutible, pero algunos decían, realmente el tema de una escuela de arquitectura no es la arquitectura en sí, sino la enseñanza de la arquitectura. Esto marcaba una discusión en este grupo, porque decían, bueno, debemos discutir de arquitectura, de lo que está pasando en la arquitectura, de las contingencias, o hablamos de la enseñanza de la arquitectura. ¿Cómo lo pensamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué dibujamos? ¿Por qué hacemos proyectos? ¿Cómo atendemos los proyectos? Etcétera. Bueno, en ese contexto, entonces, aparece dentro del marco de la enseñanza de la arquitectura, él proponía, él manejaba el concepto de la enseñanza de proyectos, también nos hacía un llamado a los arquitectos, nos decían, fíjense, esto estamos hablando de año 99, 2000, decía, curiosamente los arquitectos han descuidado sus instrumentos. El proyecto había sido tradicionalmente la manera como se estudiaba la arquitectura, y sin embargo lo hemos resumido y lo hemos reducido, simplemente a una planificación de un edificio, cuando otras disciplinas, que tradicionalmente habían sido de cátedra, hoy día empezaban a hablar de proyectos, y podíamos ver distintas disciplinas que habían sido de cátedra, y decían, hoy día el estudiante de cualquier disciplina decía, estoy en un proyecto. Entonces uno decía, estamos entendiendo lo mismo que el proyecto, estamos repensando lo que es el proyecto como proceso de enseñanza. Bueno, en ese sentido, la enseñanza del proyecto, aparecían reflexiones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿qué es lo que realmente uno enseña y qué es lo que aprende? Lo que uno enseña no es garantía de que se aprenda. Entonces hay cosas que podemos enseñar, y hay otras cosas que el estudiante aprende. En ese sentido, podríamos decir, avanzando un poco en lo que estamos haciendo, probablemente nosotros enseñamos a mirar, pero es el estudiante el que observa. Entonces ahí hay una práctica importante. Bueno, en este contexto, el proceso proyectual, a mí me interesaba dentro del taller cómo la observación, me tocó también una formación muy ligada al trabajo de la observación, pero la pregunta es, de hecho, el proyecto, entendiendo que el dibujo es un universo mayor, es un universo bastante amplio, la perspectiva de este libro se enfoca en una parte, por supuesto, hay otras aristas que ya se han tratado, acá se han comentado, pero desde la perspectiva, en el contexto del proceso proyectual, cuál es el rol que tiene la observación en este proceso. Bueno, considerando entonces esto como un marco problemático, pensemos que lo más probable es que no sea muy bueno, es casi como recordar algunas cosas, pero en esos planteamientos acerca de la observación había una coincidencia en que la mayor parte de los profesores existentes habían hecho experiencias de observación. Pero se empezó, se daba en esta discusión la pregunta si, incluso, brutalmente, si sirve o no sirve, como dice la observación, ya se le ponía en un tema como servicial, sirve o no sirve, ¿para qué sirve? ¿Qué se entiende? Entonces, en ese contexto empiezan a aparecer cosas en común que decían, que se conversaban, de distintos docentes, de distintas escuelas, y por supuesto, grandes diferencias. Y en ese marco de cosas en común y cosas diferentes, surge esta pregunta que empieza a detonar en esta tesis, que es investigar acerca de esto. Mamardí decía, el docente tiene que ser un profesional de la docencia, por lo tanto, tiene que investigar, reflexionar, estudiar acerca de qué se trata eso, y ahí empieza, retomando las experiencias que me había tocado haciendo talleres, primero como estudiante, y luego trabajando con otros profesores como yo antes, y luego como profesor, retomar estas actividades y pensar en ello. Entonces, este libro contiene un poco una búsqueda que va, desde entender el dibujo y la observación, como una ruta, desde la experiencia de conocimiento a un instrumento formativo. Porque el principio acá es, el principio era, si la observación es una condición natural del ser humano, eso es innato, la pregunta es si es posible enseñar, si es posible enseñar. Es posible, y lo que dice, lo que determina un poco este libro, y lo que apunta es a enchecar algunas herramientas para poder pensar aquellas cosas que sí son enseñables. Aquí la teoría, aquí la hipótesis, y la postura, la tesis, es que la capacidad de observar sí se puede desarrollar. Los resultados que uno pueda conseguir es otra cosa, digamos, hay gente que puede observar de manera natural, y puede tener ciertos logros, y puede alcanzar cosas que, a lo mejor no requieren una enseñanza, y eso siempre vamos a encontrar en el mundo, personajes con una genialidad, que no necesitan una mayor formación para encontrar las cosas. Pero hoy día en el contexto de la educación, y en el contexto de la educación superior, hoy día en Chile, que está demandando una cantidad de cosas que ustedes conocerán, la pregunta es esto, ¿es enseñable, es trabajable? Por supuesto que sí. Y eso hace una cosa muy interesante, muy bonita, que es decir, oye, es que yo no sé dibujar, no sé observar, esto no se puede. Es posible, es alcanzable, por supuesto, en distintas medidas, y con distintas caras. Otra cosa interesante que tenía esto, es que yo creo que a muchos les puede haber tocado, esta cosa como, que confunde un poco a mismos profesores y alumnos, cuando un profesor dice, esto es una observación, y después va con eso mismo, otro profesor dice, no, esto no es una observación, este dibujo está bueno, y el otro dice que está malo, entonces era la necesidad en un momento como de definir. Lo que propone este libro, más que las definiciones que dice, que son cosas distintas. No es que haya una observación, una cosa es observación, otra cosa no, una cosa es un buen dibujo, otra cosa no lo es. Es más bien entender que existen distintos tipos de dibujo, distintos tipos de observación, y distintas categorías. Por lo tanto, interesante en el planteamiento de una didáctica, poder entender y visualizar estos espacios, porque muchas veces, algunas cosas que pudieran no ser una observación, o no ser un buen dibujo, son detonantes de lo que viene. En este sentido, por ejemplo, el libro propone mirar, puede ser un pequeño paréntesis, nada de lo que está dicho aquí, se pretende tomar como un dogma, son solamente algunas clasificaciones que permiten pensar y ordenar didácticas, cuando uno está pensando, pongamos esto en el contexto de un plan de estudio, no lo pongamos en el ejercicio profesional, en un plan de estudio, qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos, qué capacidad queremos desarrollar en el estudiante, qué queremos lograr, obviamente debemos manejar algunos elementos. En términos de observación, uno podría parecer que todas las tareas son iguales, pero tienen objetivos distintos, tienen procedimientos similares, pero tienen objetivos distintos, por lo tanto, en ese sentido, poder distinguir claramente, de parte del que crea la didáctica, el que encarga la tarea, hacia dónde busca, cuál es el enfoque, implica hacer algunas reflexiones, y estos elementos pueden ayudarnos, no pretenden ser una clasificación, y uno ande clasificando los dibujos, pero sí ayuda a pensar. Entonces, desde los tipos, básicamente uno puede ver dibujos objetivos y subjetivos, no voy a profundizar en eso, eso puede estar en el libro, pero son elementos que permiten ayudar a pensar y a reflexionar acerca del dibujo y de la observación. Otro punto son los tipos de observaciones, que en este caso está planteado desde la perspectiva del objeto de estudio, es distinto mirar un objeto que mirar un fenómeno. Obviamente, si vamos a ver un vaso, es distinto mirar un vaso que mirar un fenómeno. Entonces, si vamos calibrando, en el caso de los que podemos diseñar una dinámica, una didáctica para acercarnos a un conocimiento determinado, es importante tener estas consideraciones, tipos de dibujo, tipos de observación, y luego categorías de observación, que obviamente, cuando uno dice, a veces se encuentra en el primer año, un alumno que hace un dibujo y dice una palabra, y uno dice, ¿pero qué quiere decir? Bueno, no es que no sea observación, es que a lo mejor es el primer paso, y en ese sentido hay categorías que se van sumando. Y luego, si uno cruza categorías de observación con tipos de observación, describir un fenómeno no es lo mismo que describir un objeto. Hacer una observación especulativa respecto a un fenómeno no es lo mismo. Empieza a haber un cruce donde se establece un marco que permite reflexionar y pensar, y tal vez orientar un poco una experimentación distinta. Yo diría, esto cumpliría su función en la medida que uno se olvide del libro. Cuando ya uno no encuentre las categorías, quiere decir que ya la observación está funcionando, porque en realidad la experiencia no funciona como lo dice el libro. Es decir, uno no dice, hoy día voy a hacer un dibujo tipo A o categoría B. Porque esta clasificación es para ayudar en el montaje de una didáctica, para ir entendiendo, son elementos de reflexión. Pero obviamente una vez que la capacidad empieza a aparecer, se desdibuja la clasificación. Si uno mira dibujos y croquis de observación, está todo mezclado, no hay una realidad que uno pueda hacer buenas clasificaciones. En este caso la clasificación solo sirve para ayudar a orientar algunas didácticas, y esa es la perspectiva. Bueno, eso es más o menos el libro, y respecto de eso entonces algunas reflexiones. La primera reflexión, y sobre todo en el contexto, si el dibujo, cuál es la validez del dibujo, yo me animo a decir que el dibujo tiene una validez tal, porque se trata de una cosa inherente al hombre, tanto la observación como el dibujo. Yo diría que es más natural dibujar que no hacer, que es más propio del ser humano tender a dibujar que no hacerlo. Probablemente por alguna razón nos resistimos a dibujar. Los que no dibujan son los que se resisten a dibujar. Pero es más fácil dibujar. Es más natural, si uno incluso se deja pensar y trata de poner la mente en blanco, y escuchamos, es como que si tendiera naturalmente a dibujar, a hacer una raya y pasar el dedo por un muro, lo que sea es más natural dibujar. Por lo tanto, la invitación es no resistirse. Eso si lo tuviera que decir, no resistirse a dibujar, porque es más natural. Si uno mira el mundo, claro, los que lo miran desde el punto de vista de la tecnología, de la utilidad, uno podría decir los medios de transporte, han avanzado tanto, etc. Y es tanto la tecnología que ha desarrollado nuevos medios de transporte que por eso no vamos a enseñar a caminar. Nadie dejaría de enseñarle a caminar a un niño porque hoy día los medios de transporte han evolucionado de una manera increíble. Eso, el dibujo está como en otra capa, está como en una capa inherente del ser humano y por lo tanto, desde esta perspectiva, desde este libro, la invitación es a no resistirse a dibujar. Sobre todo quienes estén en estas disciplinas. Uno puede ver también en el dibujo que, así como en las escuelas de arquitectura, en algunos casos uno nota como una cierta retirada, contrariamente en otras, como por ejemplo, me ha tocado ver estudiantes de medicina que dibujan. Y le he preguntado, ¿y qué estás haciendo? No, tenemos una tarea que tenemos que poner una banderita en un miga porque hay una persona abierta y la tenemos que dibujar. Bueno, la persona es una, ya no son cadáveres como eran antes, sino bien enplastificados, otro tema. Pero dibujan. Entonces uno dice, está todo el mundo dibujando. Hay otras disciplinas que dibujan y que observan y que miran. Y nosotros, que está en nuestro ADN, nos estamos preguntando si seguir dibujando o no. Hay un tema que yo creo que estos espacios hay que relembrarlos porque la importancia de las cosas, insisto, es directamente proporcional a su conocimiento. Otra reflexión tiene que ver, y esto en el contexto de los planes de estudio, por ejemplo, es distinto enseñar y aprender a dibujar y enseñar y aprender a observar. Son dos cosas distintas. No estoy diciendo que una sirva a otra, no. Pero lo importante es distinguir cuando estamos haciendo una cosa y cuando estamos haciendo otra, porque los logros, lo que uno puede lograr en el estudiante a partir de una determinada experiencia o desarrollo, son cosas distintas. Y no podemos hacer un ejercicio A y esperar un resultado que no era coherente con lo que estamos planteando. Entonces, también ayuda en esto. Son dos cosas distintas, insisto. No digo que una tenga que estar y otra no. Pero es distinto aprender a dibujar, donde primero uno supone el conocimiento de unas ciertas leyes, de unas ciertas reglas del dibujo, respecto a la observación que busca un conocimiento en sí mismo. Otra reflexión también, que en el contexto de la educación superior y a partir de todas las cosas que se han generado, a partir de la declaración de Bolonia y todo eso, ha tocado que en muchas escuelas dicen, oye, parece que la educación superior nos está invadiendo con unos términos nuevos y unas cosas nuevas, y tenemos que los profesores aprender cosas de educación, porque tenemos que aprender a evaluar, etc. Y empiezan a aparecer autores de educación. También hay una alerta porque si uno empieza a estudiar al menos, por ejemplo, dos autores, parece haber más espacios en común con la observación y el ejercicio del dibujo que espacios de diferencia. Solo que están en otro lenguaje, solo que están dichos de otra manera. Pero cuando uno estudia, por ejemplo, y trata de entrar en el aprendizaje significativo de Auswell, o aprendizaje por descubrimiento, si uno hace esos puentes, puede hacer más sinergia apoyando estas didácticas, dándole también sentido y fundamento de la didáctica, con estos conocimientos que se han ido desarrollando en este último tiempo. Recordemos que la década del 90 es el siglo del cerebro. Se ha aprendido del cerebro mucho más que en toda la historia del hombre y uno empieza a cubrir elementos en la neurociencia que cuando los estudia vuelve irremediablemente al proki y a la observación. Y uno dice, oye, pero estas cosas que se están diciendo de manera teórica tienen un reflejo directo acá. Por lo tanto, en ese sentido, no descarta estas prácticas. Por el contrario, las valora. Y tal vez nos falta valorarlas a nosotros mismos. Y una, no sé si es la última reflexión, bueno, otra reflexión acerca de las disciplinas. Las disciplinas se han expandido, sobre todo las científicas, no sólo por la práctica de la observación, pensemos en la astronomía, no sólo en la práctica de la observación, sino porque también hay gente que está inventando instrumentos de observación. No podríamos conocer lo que sabemos del universo hoy día sólo mirando el cielo. Sino que hay gente que se ha dado el trabajo de inventar maneras de mirar para encontrar, para hacer el ejercicio de la observación. Podríamos hacer un paralelo con la arquitectura. No sólo observar, sino también pensar en instrumentos de observación. Y cuando digo instrumentos de observación en la arquitectura no estoy hablando necesariamente de objetos, de inventar algún para mirar. Siempre la observación en nuestra disciplina está en torno al dibujo. Pero a través de qué otros elementos miramos. Y en ese sentido dejo puesta una hipótesis que me interesa trabajar. No lo estoy haciendo de manera formal. Lo hago así de manera más esporádica e informal. Hay algunas obras de arquitectura cuyo valor no es el servicio que prestan en el contexto de la vida habitual. Sino que justamente tienen un valor porque son instrumentos de observación. Mirar el mundo, mirar la arquitectura a través de esas obras. No como fin, sino como medio. Es decir, a través de una obra que planteó una determinada situación podemos entender otras cosas. También tiene un valor. Y en ese sentido es parte de la disciplina de la arquitectura construir miradas. No sólo ejercer la observación y ejercer el ejercicio profesional. Ahí me parece a mí un espacio de investigación importante. Finalmente, también un tema que me interesa, a partir de lo que decía antes, como proyección de Stuart Mill, que dice que el experimento es una proyección de la observación. También lo digo porque en algunos casos cuando alguien no tiene claro lo que está haciendo dice que está experimentando. Pero es importante entender que el experimento, la experimentación, también tiene un rigor, tiene una lógica. ¿Y cuáles son los rigores de nuestra experimentación? Bueno, si tomamos a este autor, podríamos decir que significa proyectar la observación. Y en ese sentido hay también algunos temas de interés que se ha dado en esto que tienen que ver cómo pasamos de la observación a la obra. Y en ese sentido han aparecido varias palabras. Uno podría pensar en la transformación, pero supone como un proceso lineal donde A se transforma en B. Pero estamos hablando no necesariamente, no siempre, el paso de la observación a un proyecto se da de manera lineal. Otra manera podría ser transferencia, entendiendo que el contenido del dibujo no es de la misma naturaleza de lo que contiene el edificio proyectado. Por lo tanto es una transferencia de un contenido y esa operación también es una operación de abstracción, en la otra es una operación formal. Y en la que a mí más me tiene interesado, digamos, no sé si llegaré a algo, que es lo que podríamos llamar una transposición. Es definitivamente entender que son dos dimensiones distintas, pero la unión está a través de la transparencia. Es decir, cuando uno enfoca, esto lo estoy diciendo de manera como para imaginar de lo que estoy hablando, pero no podría explicarlo muy bien, son dos dimensiones, como dos películas que corren en distintas dimensiones, una por acá, otra por allá, pero cuando uno las mira a contra luz, se juntan. Entonces, ahí hay otra manera de entender qué rol tiene la observación en el contexto de un proyecto, no es una transformación directa. Yo diría, no hay que tomar la observación como la garantía de un buen proyecto. La observación es una instancia de reflexión, de conocimiento, al que hay que dedicarle un tiempo, pero no esperar necesariamente que eso va a dar un resultado que se juega en otras dinámicas. En ese sentido, también parte de la desvirtuación que ha tenido la observación es cuando se toma como una cierta garantía, como el telonero, que toca antes que hacer la observación y después vamos al proyecto. Y da un poco lo mismo lo que quedó ahí, pero ya tengo unos dibujos, etc. Porque no le damos el tiempo porque pensamos que eso no tiene una transferencia directa. Todo esto, en el contexto de la investigación formativa, por ejemplo, hoy día, son temas que valen la pena estudiar, reflexionar, y eso es lo que pienso, trato de transmitir en el libro, he hecho algunas experiencias y es lo que quería compartir con ustedes. Eso. A Alex Moreno, arquitecto titulado en la Pontificia de la Universidad Católica de Chile, del año 77, 1976. Magíster en la arquitectura, también de la Católica de Chile, con una tesis sobre el cuerpo, acto y celebración. La cultura del cuerpo colectivo en la Escuela de Valparaíso. Alex ha hecho docencia de pregrado y posgrado, también en la Universidad Católica de Chile, entre los años 1978 hasta el 2016. Es cofundador de la revista ARU y fundador de las ediciones ARU. Impulsor y director de los laboratorios de modelos y prototipos. Y ha hecho también docencia en otras universidades, en la Finisterra, en la Andrés Bello, en la Católica del Norte. También tiene experiencia de obra y quisiera terminar, no alargándome extremadamente, pero una cosa que me parece de real importancia son sus exposiciones de cuadernos de estudio y viajes por distintas partes, en Chile y en algunos otros países de América. Y también otras exposiciones que, si es del caso, traerla a la presencia lo hará Alex. Ustedes van a ir. Gracias, Alex. Bien, bien. Cumplir con agradecer. Siempre, después que sufrí las primeras incomodidades de las primeras visitas, me sentí muy cómodo acá y muy en mi casa. En las primeras visitas estoy hablando de 30 años. Bueno, toda la vida ya son 30 años. Retomando y agradeciendo las palabras de Patricio, yo lo que voy a presentar es una experiencia profesional, pero es una experiencia profesional por la libertad de un concurso. Cuando uno entra a los concursos, yo en mi estudio y incluso manteniendo la relación para la universidad, que ha sido casi de por vida, aunque nunca me lo propuse, el concurso tiene un grado de libertad en el cual uno dice voy a poner en juego, por así decir, mi capacidad, mis ganas, los concursos que te desganas, que te desentusiasmo, voy a poner en juego mis ideas en una condición, por así decir, químicamente pura, de laboratorio. Posteriormente, esos concursos se van dando pie o se van traduciendo en obras, de alguna manera, o bien siguen un curso también de desarrollo y que lo que interesa en este caso es que una cierta consecuencia entre la observación, entre lo que uno ve, y cuando uno ve, no se puede hacer el leso, ¿verdad? Ese es el fondo del asunto, cuando uno ve, tiene que hacer y decir, y de algún modo la obra debería mantener esa fidelidad, no por un cumplimiento hacia los demás, sino por un cumplimiento personal, ¿está? Como dice, uno puede decirle a los otros que uno está haciendo la cosa bien, uno lo está haciendo muy mal, pero en definitiva, yo lo veo como un espacio de coherencia, pero de especulación, o sea, poner espejos, poner alguna inclinación en algunos ángulos sobre lo que uno hace, de una libertad, y presento al final como una conclusión de que al ver o al mirar tanto las cosas, como al final las tiene. A mí se me regaló un espacio bellísimo en la Plaza de Armas, en el portal de Andesconcha, y ahí tengo mi cubo de Oteiza que siempre quise tener. Bueno, con respecto al dibujo, yo lo que diría es que el dibujo es un lenguaje universal, un dibujo es un lenguaje como las matemáticas, como el amor, ¿no es cierto?, como los gestos, cualquiera lo entiende, lo puede ver, y de algún modo, para los arquitectos, los diseñadores, los que dibujamos, es un deber cultivarlo, y no abandonarlo, aunque haya presiones, aunque a veces el mundo vaya a su otro lado. Es muy curioso que, y a mí me sorprende, me encuentro casi un gesto de elegancia que en la Puebla de Paraíso nunca hable de su metodología, cuando en verdad siempre están en discusiones, se están intentando alguna metodología que al siempre no va, por ejemplo, el trabajo en equipo, el salir a la ciudad, el dibujar, la experiencia de taller, por ejemplo, que se habla, ¿cierto?, la relación con los estudiantes, que es una relación privilegiadísima, encuentro yo, habiendo estado en la universidad, habiendo sido profesor, eso tiene una riqueza tremenda, la forma en que uno se relaciona con los profesores y los maestros. Recuerdo que, me hubo una ocasión al ver conmigo, al mostrarle a un alumno, un estudiante, una carpeta de proyectos, del curso de dibujo, de la presentación, en el cual nos ha enseñado a dibujarse lo que se enseña a estudiar dibujando, que es otro tema, que no tiene que ver con la belleza, o no es cierto, con la calidad, sino con un objetivo, con un propósito. Alberto dijo una cosa muy linda, que me la transmitió a mi amigo, Alberto Grau, dijo, está todo dibujado, menos la letra, una cosa muy linda, o sea, la letra también tiene que ser dibujada, obviamente la caligrafía japonesa habla de eso, pero también habla de eso, la cultura, no es cierto, de la carta, que aquí hemos hablado, Montero se refirió, no es cierto, a los naturalistas, pero, las exploraciones, no es cierto, la era de las exploraciones, del siglo XIX, del siglo XX, eran, sobre todo los ingleses, eran estudiosos, eran elegidos dibujantes, como Patricio comentaba, hace poco esto, la expedición de Scott, por ejemplo, el doctor Wilson, junto con su doctor, era un gran dibujante, su acorela, su doble arcoíl, era en el fondo, una forma, de estudio, porque los ingleses, junto con ir al polo, iban a buscar los huevos, el pico y el emperador, eso está relatado, en un libro precioso, no era como a Monses, que era un tipo de Formula 1, que parte con los perros, en los trineos, no al polo, los ingleses iban buscando huevos, ningún emperador, y mueren, por cierto, la gente pone en escribiendo, o sea, dibujando con la letra. Bueno, este proyecto, del concurso, que yo lo llamo, la Casa Cubo, porque se genera, en el concurso elemental, quiere dar testimonio, también, de que los proyectos, que uno vea, cuando uno tenga propósito, ahí en un centro de la vida, se va metiendo entre medio, o sea, hay desviaciones, hay digresiones, hay influencias, aquí aparecen concretamente, por ejemplo, algunos trabajos de Jorge Teiza, hay una palabra también, del arquitecto, Francesco Veneza, cuando vino a Chile, y dijo una cosa muy bonita, y que a mí me sintió, como una guía, en un principio, dijo, el sistema de propiedad romano, este concurso, realmente era un concurso, de vivienda básica, mínima, el concurso, el sistema de propiedad romano, era un prisma, vertical, que incluía, desde el cielo, hasta el sur suelo, o sea, de mi proyecto, son parte las constelaciones, y también, el infragundo, lo profundo, entonces, eso es muy bonito, porque, hablaba, de una condición vertical, del sitio, que fue como, y menos propósito, así, junto con los estudios, de los cubos vacíos, ojo que utiliza, yo había estado, estas palabras, quedan dando vuelta, por así decir, entonces, uno dice, ¿por qué, no salir del suelo, y crear una cierta, ideal y dimensional? Bueno, en esta lámina, que es una lámina, que está tomada, de mis cuadernos, Patricio, habló de los cuadernos, yo he sido cuidadoso, en el registro, porque todos tenemos carpetas, los primeros años las teníamos, pero yo a partir del año 2001, haciendo clases en la católica, del norte, empecé a desarrollar, estos cuadernos desplegables, que en el fondo, los cuadernos desplegables, han sido usados por muchos, los japoneses inventaron, los pliegues, para el dibujo, con pincel, pero en el fondo, lo que se hace aquí, es que se traslada, un elemento, conocido por mí, que era el pliego, o sea, yo crecié la cultura, el pliego a papel, por lo tanto, lo que hice fue, fragmentar, este pliego, y lo transformé, en unos cuadernos, de 4 metros, los 40 de largo, que tienen la condición, ¿no es cierto?, de dibujo uno a uno, la intimidad, y también de la exposición, o sea, con lo íntimo y lo público, todo lo que está en los palernos, puede ser leído y visto, ¿no es cierto?, por lo tanto, también son un recipiente, de la propia condición, que tiene el dibujo, ¿no es cierto?, que es un diálogo, con uno mismo, un diálogo, que tiene esta dialéctica, de poner en juego, ¿no es cierto?, la idea, muchas veces se nos habla, y con razón, de la arrogancia, del arquitecto, que impone su mundo, pero en verdad, uno dice, mira, en la obra, uno lo puede decir, me equivoqué a eso de nuevo, ¿no es cierto?, porque es la primera, en la arquitectura, salvo alguno, que han hecho prototipos, de sus obras, con nosotros la primera, entonces, no nos podemos equivocar, y esto cual es terrible, por lo tanto, ponemos juego, en el dibujo, porque la obra, el dibujo, desde el dibujo, las ideas, ¿no es cierto?, de las primeras cosas, que son oscuras, que uno va siempre, desde un cierto, una condición de oscuridad, incertidumbre, a hacer una cierta certeza, cuesta mucho también, alejarse de lo cierto, como los niños, que antes a la primera, miran hacia atrás, y un día ya no miran, lo cierto, lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con la obra, que empieza a alejarse, de lo sabido, y luego, ya en un territorio, conocido, y después se no hace conocido, entonces, uno puede editar una obra muy extraña, y la ve como propia, y la ve como natural, cosa muy extraña, parece como natural, bueno, esta condición de los cuadernos, por lo tanto, digo, la condición de registro, cuidadosa, y que lleguemos delante, de las cosas que uno se desprender, yo creo que, está ahí como en el segundo lugar, mi colección de cuadernos, bueno, también, junto con esta palabra, de Francesco Veneza, hay una cuestión sobre el origen, José Ricardo Morales, que era el profesor nuestro, que yo lamento, no haber tenido, más mundo para ver, en esos tiempos, uno era estudiante, y muy joven, no haber podido conversar, cuando no lo hacía, yo estaba con Picasso, y estaba con tal, y no hubiera podido decir, como era Picasso, pero él nos dijo una cosa, que yo la, la escuché, pero la entendí, muchos años después, que me habría tranquilizado, él nos dijo, ser original, no significa, que no se tenga origen, ser original, significa reconocer el origen, por eso, lo primero que yo estoy dando cuenta acá, es, de algunas influencias, de algunas relaciones, de algunas palabras, que fueron vistas, dichas, escuchadas, o sea, en este proyecto, aparece arriba, un dibujo, ¿no es cierto?, arriba a la izquierda, que es, una popa de jabón, que en ese momento, había un estudiante de arte, haciendo una popa de jabón, bellísima en la escuela, y yo, junto con algo que se dijo, lo hacía en esta estructura, los móviles cambiantes, flexibles, lo hacía que era una estructura más hermosa, que no lo pudiera ser, lo hacía, me gustaría haber hecho una obra así, en un ámbito, quizá relacionada con Fibla, entonces, esta popa de jabón, inscrita en un marco, por así decir, ortogonal, que de una manera contiene, que es como una nube, que es como una nube, que esa obra, pudiera ser como una nube, que está dentro de ciertos parámetros, regular, muy propio de la arquitectura, y que ella se moviera, entonces, a esta condición de aire interior. de las cajas vacías de Jorge Oteiza, que ahí aparece algo, que tiene que ver con el Museo Oteiza en la Susa, aparece este aire entrando como una nube, ¿verdad? Jorge Oteiza hace una cosa bellísima, dijo, él parte de un proceso, de lo figurativo de la atracción, desprendiendo la obra y la materia, y lo dice de una forma bellísima, por eso que nos sirve la arquitectura, dice, cajas vacías, para que en este vaciamiento, lo llene el hombre con su espíritu, es que el precoce de una casa, cajas vacías, para que las llene el hombre con su espíritu. Bien, esta construcción del poliedro, ¿no es cierto? Yo hablo también de, de que este sitio volumétrico, entonces, encierro con una cierta cantidad de aire, y una construcción vertical, de manera de darle una dignidad, este sitio que siempre está muy pegado a suelo, y que hay una cierta condición para ciegas. Obviamente, hay algo también del cabano de Corbusier, dando vueltas, en el sentido de, ¿cuánto es lo que uno necesita para vivir? ¿no es cierto? Como decir, un cubo, otro de sesenta, otro de sesenta. Muchas veces las omisiones, cuando Corbusier hace el cabano, uno tiene lugar donde bañarse, y no tiene cocina, pero tiene a rebotar, ¿no es cierto? El estrella mar al lado, donde él comía, y tiene el Mediterráneo desañado. Entonces, uno hace, puede reemplazar, puede dejar alguna cosa afuera, pero la reemplazo por el Mediterráneo, y la reemplazo por el Margotácter. Entonces, también de ahí habría unas condiciones que habría que cuidar. Esta lámina, aparece una segunda propuesta, que tenía que ver también con esta condición vertical del sitio, en la cual, era un poco más obvio, había un muro, una estructura en la cual se iba rellenando. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se observaba también que la persona invierte mucho en las obras. A veces la reja la está en la mitad de los lucidos. Entonces, yo observaba eso, y por lo tanto, me parecía que era también algo digno de tenerlo en cuenta. Estos cubos, ¿no es cierto?, puestos, dispersos, como unas cajas, ¿no es cierto?, vacías que uno podía evitar como si uno enterrara el vacío y cada uno la armar a voluntad. Eso también era una posibilidad de vivir. Aquí están las cajas Oteiza, que eran en Santiago de Dos, cajas vacías, en las cuales aparecían los límites de la materia, ¿no es cierto?, el metal, a veces unas placas de 4 milímetros, aparecían los recortes y también un tema muy importante que era la sombra. ¿De acuerdo? Que en un momento a Ricardo Blanco le dije mira esto, esta silla que estoy haciendo, lo más caro es la sombra, porque es una foto preciosa en la cual la silla despegaba una figura como de chilleno suelo y decía esta silla se vende con sus sombras proyectando el suelo. Entonces, ¿por qué Oteiza? Con esta caja vacía, ¿no es cierto?, era que hizo, se realizó una serie, por eso que también este sentido del dibujo de la serie fue una cuestión que tiene como por propósito, no digo agotar las posibilidades sino explorar, las posibilidades que tiene una obra, que muchas veces tiene hijos, o sea, tiene posibilidades de ser repensada, regenerada, reconstituida. Aparecen los cubos, aparecen propios dibujos, uno complementa lo que vio en Oteiza con la propia imaginaría y eso va aumentando el capital espiritual de uno, el capital formal. Este dibujo a mí me interesa porque al pie de este dibujo hay una casa que yo construí, esta casa, que es la casa que compone la Villa Maco, es la casa de Juan el Hortelano, de lo cual se hizo una experiencia muy bonita de poner, hacer una casa de bañilería, esto se hizo con un solo plano, una casa de bañilería y a lo mejor se puso un techo que excedía su tamaño. Lo bonito de esto es lo siguiente, una casa de campo de esta dimensión, no puede tener cuatro patios, pero yo me di cuenta una leche que tenía cuatro corredores, entonces había un corredor para recibir, un corredor para el lavado, un corredor para la cosecha y otro para la herramienta. Entonces había una belleza en eso que no fue calculada pero que fue un regalo de lo que se hizo en la casa. Entonces, también me pasó una cosa bien bonita que yo la cuento, yo había hecho la Villa Maco para Mariana Cunje que era una casona grande, como si hubiera sido la capilla en la escuela mía y cuando ella vio esta casa me dijo esta es la casa que yo he querido. Ahora, en ese momento yo le debería haber dicho la cosa es tuya que te conecta. Y yo lo dije porque ¿cómo se ha equivocado? Si yo hice a la otra casa ¿cómo se ha quedado con esto? Ahora lo diga que te conecta y a lo mejor su vida habría sido otra. Bien, acá de nuevo se muestra la figura se muestra en medio de una charla por lo tanto aparece trabada por así decir o sea los proyectos no son ausentes de la vida están trabados por la vida de control que está pasando ahí no lo mismo en medio de una charla que están haciendo las proyecciones y están hablando sobre la Universidad Central de Caracas aquí de nuevo aparece esta vivienda a la altura con estos cubos con los muebles de Villa Conduciano y aquí aparece casi una última figura en que el arroz puede pasar entre medio este levantarse al suelo es un acto de fineza por así decir de manera que en territorio siga continuo que es una cuestión que yo había observado en el centro en que los mismos cercos de los corrales se metían al pueblo lo cual era hermosísimo y aquí esto que yo decía que a uno se le regaló un cubo en un momento este es mi estudio en la plaza de armas en el portal que yo lo recibí dividido por la mitad pero en el cual a mí me interesaba no esa cuestión de decir estoy ocupando tantos metros cuadrados por así decirlo que a mí me interesa el vacío y en ese sentido fui fiel a ese vacío en el cual la la el vacío como un valor en el cual si alguien quiere puede hacerlo y de hecho hay muchos dibujos por los cuales está dibujado el altillo que podría albergar este lugar pero yo tenía un vacío en el cual lo habitar como decía Joteiza el hombre con su espíritu y en el cual yo tuviera mi ámbito de estudio con una cierta grandeza y con una dignidad que era la demostración para otros que pudieran hacer en los lugares que esto era posible porque este lugar era palaciego pero había sido pervertido y latino entonces las tareas de promovilación yo le decía a Patricio me sentía muy cómodo desplazarla con este piso porque el mismo piso que tengo yo en el estudio debe ser el mismo proveedor para un sitio entonces me siento muy cómodo me siento como si fuera en el estudio las puertas si alguien las puede ver ahí son unas puertas anchas de manera que no tuviera mi ámbito de estudio mi acuarela y que no fuera una puerta que cierra sino que son planchas perforadas que permiten un aire una luz y que por otro lado el montaje está hecho las mesas no son escritores sino que son mesas que tienen tres metros que yo no las he fijado porque me permite moverlas entonces también están mis muebles ahí compartiendo con Cristian Paldés hay una pintura está una escultura yo arquitectada en este aire hay una cosa muy bonita esa estantería metálica en que mucho tiempo pasé yo tratando de hacer un mueble de madera en metal hasta que me di cuenta que lo propio del metal era plegarlo por otro lado la relación el haga ser la ruida haga ser la vista hacia la plaza que es el privilegio de este lugar que uno como arquitecto tiene que valorar algo y mostrárselo a otro que tiene valor es decir la recuperación de la ciudad entonces este es el lugar donde yo convivo diariamente ahí está mi mesa de dibujo que no es una arqueología sino que yo la uso diariamente esa mesa me la compré cuando me salí a la oficina de Víctor Gávez y compré esa mesa y me he acompañado por muchos lugares está impecable una máquina de dibujo alemana ahí está mi taburete al fondo está mi puerta que se abre con mis herramientas entonces de alguna manera lo que quiero decir es que este lugar de estudio es un lugar de vida y que tiene por lo tanto todos los aspectos de la vida la profesión no está separada de la vida al revés está en medio de la vida ahí está con la escultura de Petit Paz que le regaló como un aporte al gesto del que ocuparé por estar y yo estoy ahí entonces en medio de mi vida que será el traigo acá a presencia eso es gracias para ambos pero en verdad la pensé cuando estaba hablando antes creo que en el dibujo concurre la luz ¿cierto? como como una cosa siempre hablas o sea siempre se habló de la mirada como el sentido del ver o sea la pregunta es como es una cosa que me la estoy preguntando yo también como en el dibujo concurre por ejemplo otras dimensiones o otros fenómenos ¿cierto? como el sonido ¿cómo hacerlo concurrir en el dibujo? mira respuesta así como a eso concreto como desde una perspectiva técnica es decir cómo se dibuja eso no lo tengo claro lo que sí te puedo decir es que desde la perspectiva de lo que he estudiado y puesto en el libro hay una cosa que es importante y tener en cuenta que el que mira es el ojo pero el que observa es el sujeto por lo tanto el que observa el sujeto que observa observa con todo con todo su cargamento lo que Jean-François decía con su caudal observa desde su caudal y eso es lo que hace que dos personas mirando lo mismo vean cosas distintas y eso digamos es también lo importante que tiene el dibujo y por eso la observación es más bien también lo pongo en el libro se acerca desde la perspectiva formativa a lo que se entiende hoy día el metaconocimiento porque es una operación que tiene el valor también de ser el dibujo también de ser un tema de aprendizaje en términos de aprendizaje toca la metacognición porque como la observación en el fondo es un estado de conciencia de lo que estás viendo es como decir yo miro para allá pero cuando dibujo y anoto me estoy diciendo a mí mismo de todo lo que estoy viendo esto es algo en lo que me intereso me gusta lo veo lo entiendo no lo entiendo me hace una pregunta me permite pensar en las cosas eso nos hace todo un metaconocimiento que dentro del sistema formativo claramente es muy potente como proceso formativo entonces yo no te podría decir cómo se dibuja el sonido no lo sé pero sí es importante de que el que observa es el sujeto con todo el cargamento con todo lo que se ha tenido por eso ya sea también importante tener nexos con otras disciplinas porque por ejemplo hoy día se entiende que los recuerdos cuando uno dibuja de memoria por ejemplo hace una memoria hoy día se dice que la memoria no es real no existe cuando tú recuerdas algo en realidad no estás recordando lo que realmente pasó y tampoco recuerdas varias veces cuando tú vuelves a recordar un recuerdo se dice ahí en estudio lo que recuerdas es el último recuerdo que tuviste de ese recuerdo es decir si yo me caí un día y me acuerdo y después me acuerdo diez días más tarde esos diez días más tarde no me estoy acordando realmente de cuando me caí me estoy acordando de la última vez que me acordé que me caí entonces hay una cosa muy interesante en eso y en el dibujo esas cosas pueden ser motivo de estudio yo no tengo las respuestas pero sí estoy convencido y la literatura y estos cruces de información entre la neurociencia etcétera parecen decir que tenemos cosas más en común y lo que en la arquitectura al principio pudo haber sido más intuitivo no sé no sé con relación al dibujo lo que pregunta Juan Carlos pero sí creo haberlo visto en una pintura en una pintura de Leonardo de Leonardo da Vinci en donde yo pienso que el fondo aun cuando se diga que como que se llama la Leopolda por ejemplo que bueno en el renacimiento estaba muy presente que el primer plano estuviera también un fondo pero la invención es hacer aparecer ese fondo no es estoy seguro yo creo digamos imagino es una hipótesis que no era la representación del del valle del ano por decir o de otra parte digamos sino que es una invención en donde hace resonar no solo la historia de lo que está mostrando ahí de la Yoconda sino que de un mundo del mundo digamos el mundo está presente y pienso que algo tiene que ver con esto de que bueno en el dibujo en la pintura no está no está el sonido no está los aromas etc pero algo de esa esfera del mundo está resonando pero en la pintura nos vemos a Boris hace 30 años Benítez un arquitecto de la católica ayudante hizo una tesis sobre el sonido el sonido de la arquitectura y él se dio cuenta en sus primeras observaciones que él escuchaba mejor de noche cuando no veía porque él decía que los oídos no se pueden cerrar los ojos sí entonces el oído quedaba alerta a lo que ocurría en la noche ya sea por una alarma pero quedaba muy sensible escuchaba el goteo de la de la cocina ¿no es cierto? de la llave que nos robían el pájaro que picotea en fin es decir entonces se dio cuenta que el sonido traía el espacio por la memoria estaba cerca del perillón de la Mercedes de Santiago vivía a veces cerca y él empezó a dibujar lo que él veía a través de sus oídos no sé cómo sería el prójimo pero digamos el sonido comparecía como los ojos pero para verlo hay que tener los ojos cerrados y muchas veces él se dejó guiar con un lazarillo por la ciudad con los ojos vendados y ahí lo observaba mucho mejor que con los ojos vendados yo quería preguntarle a Andrés ¿Cómo veía el futuro del dibujo en la educación, más allá de la arquitectura? Porque nosotros estudiando desde primero, recién saliendo del colegio, nos enseñaron que el dibujo era una opción. O sea, no entraba y optaba por música o arte. Pero, ¿cómo tú ves el dibujo más allá de la arquitectura en la educación, en tu universitaria como básico? Bueno, retomando un poco lo que decía al principio, el dibujo es algo... Bueno, primero la observación es con natural al ser humano. O sea, el ser humano, por naturaleza, teniendo los sentidos funcionando, naturalmente observa, mira y observa. Y el dibujo está muy de la mano, se ha dicho, digamos, no solamente la arquitectura, es una práctica y, como decía, es también natural. Ahora, el dibujo es un universo muy amplio. O sea, puede tener un valor artístico, un valor propositivo, un valor cognitivo, etc. Desde la perspectiva cognitiva, yo digo que el dibujo se sostiene y no solo lo sostiene la arquitectura. Es algo que uno ve incluso con mucho énfasis y mucho entusiasmo en otras disciplinas. Cuando acá estamos a veces poniéndonos en duda si es que dibujamos o no, en otras partes lo están promoviendo. Y en ese sentido, uno puede notar cambios importantes en general en la educación. En la década de los 80, la gente que dibujaba era como rara, porque en realidad lo serio era estudiar, leer, hacer matemáticas, etc. Y lo otro era como, es que no podía hacer otras cosas, podía dibujar. De hecho, incluso caricaturescamente, los orientadores educacionales decían, bueno, si no eres bueno para las matemáticas, no eres bueno para la ciencia, se dedica al arte como por descarte. Hoy día eso se ha invertido en la ciencia, en Europa, en Estados Unidos, en todas partes se valorizan estas experiencias, tanto el concepto de taller, el concepto de dibujo, y se está aplicando a mucho conocimiento. Entonces, transversalmente como educación es un tema que es válido, y por eso yo digo, yo creo que el fenómeno es más la resistencia que lo natural. Es más natural dibujar, explicarse las cosas dibujando, que no hacerlo. Ahora, como vemos un universo mayor, cada disciplina, aunque suene un poco dura esta palabra, a una persona que no le gusta, pero puede servir para explicar, cada disciplina lo instrumentaliza a sus necesidades, lo instrumentaliza en un sentido bastante positivo, lo vería yo, es decir, cómo nos sirve el dibujo a nosotros, cómo nos sirve el dibujo a la astronomía, cómo nos sirve el dibujo a la medicina, cómo nos sirve a la arquitectura. En ese sentido instrumentaliza, y no en el servicio de dar garantía de que si dibujo bien voy a lograr tal cosa, sino cómo miramos, y por eso creo que en el contexto de la formación. Esa es una visión de la pregunta que o no entendí, o creo que eso tiene que ver el dibujo a la astronomía. ¿Podríamos dar por terminar? Gracias. 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 Gracias.